El gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, informó que la construcción de la ruta alterna para conectar el área metropolitana con las compañías industriales ubicadas al suroriente iniciará en el 2020. Comentó que antes que concluya este 2019 podría darse el anuncio en forma oficial. La idea es tener una propuesta este mismo año para iniciarse ya el próximo año. Que cumpla con todos los requisitos, entonces estamos en esa fase, trabajando fuerte, bien, con mucho compromiso, lo tiene claro el presidente de la república, cosa que se lo aprecio, sé también que el secretario de Comunicaciones y Transportes, la secretaría estamos tratando de verlo, entonces yo le reitero, creo que en algún momento de este mismo año podremos estar ya anunciando alguna cuestión ya de carácter específico. Carrera López explicó que se tiene un avance muy considerable respecto al análisis y elaboración del proyecto de ruta alterna. Dijo que una de las partes que está en estudio es la disponibilidad y porcentaje de recursos federales con los cuales la federación apoyaría esa construcción. Estaríamos ya en la fase final de estar viendo tanto opciones de financiamiento como opciones técnicas para desarrollar el tema de la vía alterna o de las vías alternas, y seguramente eso, como lo he dicho en diversas ocasiones, sé que es un tema que ha estado mucho en los medios, que respeto todas las posiciones, pero bueno, nosotros estamos trabajando para poder tener buenas opciones y construirlas bien desde el punto de vista financiero y técnico. Indicó que en una reunión reciente que tuvieron con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, se volvió a tener el respaldo para ese proyecto de infraestructura. Señaló que continúan en análisis las propuestas para conocer cuál es el trazo más idóneo sobre el cual se construirá esa ruta alterna. Finalmente comentó que en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también se trató el tema importante como el aeropuerto de Tamuín y el de la Huasteca Potosina. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.